Y se llama Cada vez que te veo pasar quisiera decirte cuando estás bonita Mi corazón siento palpitar, está ilusionado porque eres bonita Por esos encantos que Dios te ha dado me tienes loco, tú me has gustado Si tú me escucharas en algún momento cuando tú supieras lo que por ti siento Dejo la esperanza de tenerte a ti, aunque pasa el tiempo yo te esperaré Tengo la esperanza de tenerte a ti, aunque pasa el tiempo yo te esperaré Y el saludo va para Yadira y la pequeña Wendy y Arexi, Manuel Hernández, saludos Hasta Xochipilco, ¡pum! ¡Siga mirando! Cada vez que te veo pasar quisiera decirte cuando estás bonita Mi corazón siento palpitar, está ilusionado porque eres bonita Por esos encantos que Dios te ha dado me tienes loco, tú me has gustado Si tú me escucharas en algún momento cuando tú supieras lo que por ti siento Tengo la esperanza de tenerte a ti, aunque pasa el tiempo yo te esperaré Tengo la esperanza de tenerte a ti, aunque pasa el tiempo yo te esperaré Tengo la esperanza de tenerte a ti Así nomás, así nomás Claro, claro Allá para mi amigo cárnido Los amigos del corazón viajero Hasta Chimalos Bacales Hola México, saludos Y para el laberinto tropical Ánimo Gives Para el chino, para Eric Saluditos a los del Estado de México Gracias mi gente, gracias Ahí quedó bonito tema Se llama el tema de todo el tiempo necesario Por ahí para saludar A todas las razas que se reportan A través de Misel Un saludo para los amigos de allá En el Estado de México Allá por los tambos Allá para el taxista Mi gran amigazo Gilberto Un saludo cordial Igualmente a todos los amigos Que radican allá en el Estado de México Amigos de Catepec Allá por la 3030 Gente que se pasea Allá por Indios Verdes Un saludo especial A todos los amigos que se reportan con nosotros Gracias amigos y amigas Vamos a continuar por ahí Saludando a toda la raza de aquí de Chahuatlán Bienvenidos Amigos de aquí de Chahuatlán Mi gente de acá arriba de Santa Cruz A todos los amigos que nos acompañan De diferentes lugares de la República Mexicana Vemos que hay mucha gente Que se encuentra de vacaciones La gente de Monterrey La gente que viene de Sinaloa Un saludo especial Amigos de aquí de Chahuatlán Pues seguimos avanzando Mi tirso Y vamos a verle más música Más ambiente Que tenemos por ahí de aquel lado A todas las razas de Santa Cruz Que ya se encuentran bailando En el centro de la pista Vamos a continuar Con el siguiente éxito El tema de Billete Verde ¡Suelta la chirritón!